Hola que tal mis amigos mis amigas de farming bueno hoy estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hacer una recorrida por el mapa court farm es un mapa que a lo que es a nivel visual es creo que es uno de los mejores mapas que he visto que es jugabilidad visualmente en el mapa y en la parte periférica y aparte tiene animales nuevos tiene un animal nuevo que no lo había visto en la mayoría de los mapas así que bueno espero que les guste la recorrida y acompáñenme hasta ver los animales nuevos bueno mis amigos mis amigas vamos con el vídeo bueno aparecemos en una casa de campo una casa de campo que está muy bonita la casa tenemos de todo tiene una casa esto sería lo que es el baño de la habitación principal acá tenemos la habitación de los chicos prácticamente está toda la casa así se puede ir por toda la casa tenemos baños tenemos sala de estar tenemos bueno un montón de cositas esta es la habitación que estábamos nosotros vamos bajando tenemos lo que es la cocina acá tenemos lo que es el comedor la cocina con todas las cosas amueblada si están jugando y quieren hacer una partida así para jugar a hacer bien un rol y demás está excelente en lo que es esta esta casa porque tenemos absolutamente de todo de todo acá tienen para jugar para trabajar sinceramente tenemos de todo está muy bonita lo que es la casa y lo que es visualmente la granja es toda la granja es así todo 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 el terreno es que son todas casas y granjas unas acopladas con la otra tenemos la verdad que está me gustó muchísimo muchísimo me gustó lo que es el manejo y la distribución de todos los vamos 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 a ver un poquito sobre lo que es él vamos a ver vista general todo lo que es el mapa no esto sería un poquito es es el mapa es obviamente que es un mapa súper inmenso y su mapa súper súper inmenso tenemos bueno nosotros aparecemos con esta parte de los campos prácticamente casi todos los campos tienen sus estancias sus cascos de estancias sus casas sus equipos así que podemos comprar un montón un montón de granjas y todos van a aparecer con sus corralcitos y demás yo por ejemplo aparecemos con esto pero después me compré este pedacito de acá entonces me aparecieron nuevas nuevas nuevos corrales y demás tenemos por ejemplo molinos tenemos cerrería tenemos también muchos puntos de venta de descargas lo que son los cultivos tenemos prácticamente bueno los cultivos la mayoría de los cultivos habituales que tenemos en el juego y después tenemos estas flores que son lincei rie estos son tipos unas habas de soja unas arvejas tenemos alfalfa tenemos alfalfa que no muchos mapas tienen alfalfa esto está bueno y después bueno estos son los que las remolachas zanahoria y chirira que son los que la última expansión que que hubo no de celionca pero estas estos que están acá de estos cuatro cultivos son cuatro cultivos nuevos que tenemos aquí en el mapa si ustedes ven son campos son campos muy muy irregulares muy irregulares si yo quiero poner en rutadores por ejemplo cursor play para hacer trabajo voy a tener que trabajar mucho con vueltas por cabecera para que no me colisionen los equipos pero son campitos no tan grandes pero son muy complicados de utilizar de trabajadores y otras que va a ser mucho trabajo manual lo que sí podemos hacer por ejemplo auto drive para hacer todo lo que es la circulación por todo lo que es el el lugar y demás pero me gustó esto que estas vistas aéreas que son seguramente vistas aéreas sacadas de la realidad no porque son es un mapa que debe ser muy real porque el tema de como les digo ven todas las vistas aéreas y todo eso deben ser se tomaron el trabajo para hacer lo que es este 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 mapa porque está muy 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 realista en lo que es la distribución de los campos y demás aparte bueno tenemos nuevos animales si tenemos nuevos animales que ahora vamos a ver que son tenemos aquí crías de vamos a abrir acá crías de conejo tenemos conejos ya dos de diferentes chiquititos y grandes estos conejos se pueden criar obviamente en estos de estos corrales citos aquí tenemos juntos compré de todos conejos chiquititos bebés cada uno de los campos y demás que vamos a poder visitar vamos a poder comprar vamos a tener estos tipos de animales aparte ustedes ven es una granja es una granja me hace acordar mucho a granjas por ejemplo yo estoy viendo una serie la de la granja de clarsson en el reino unido y son todos muy son granjas muy parecidas a estas son granjitas que están todas como ensamblado los 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 galponcitos esto aquello está todo metidos a todo como no como acá por ejemplo que tenemos grandes campos y están por todos lados de las cosas bien acomodadas acá es como que se fue ensamblando una cosa dentro de la otra y va quedando así no tenemos corrales de acá y ya empezamos con corrales de vaca acá tenemos todas las tenemos todas las especies de aquí de vaca tenemos el tanque para lo que es el purín tenemos cielo abierto acá tenemos para la que son las gallinas gallinas pollos acá tenemos para caballos bueno la verdad que visualmente me gustó muchísimo muchísimo lo que es el mapa en el que tenemos caballos acá tenemos perros ya están acá como incluidos en el en el nuestro perrito ya están aquí en el campo acá tenemos deben ser que salgan vacas ovejas vamos a ver animales ovejas tenemos todas las ovejas visualmente como les digo está todo es muy muy lindo distribuido otra vez como que es una especie de como les puedo tirar es algo real como que está el lugar este está está en alguna parte yo calculo que es el reino unido o algún lugar así si levantamos un poquito lo que es el vuelo aquí del del lugar miren qué qué distribución de de campos y de paisajes miren lo que es acá tenemos las porquerizas acá seguramente tenemos para criar vacas pero miren lo que es el diseño no es la verdad lo que es el arroyito el laguito que hay acá la verdad que está muy se ve como les digo muy muy real muy real miren lo que es estos pastizales acá podemos criar criar vacas ven los que le digo de los campos que están muy próximos unos con otros y todos tienen sus cercas o sus arbustos esto es lo que sería nuestra nuestra granja ahí tenemos lo que es el campo aquí tenemos sembrado trigo acercarnos un poquito para el campo ven que está la verdad tiene su vaca es donde tiran todas las las porquerías que no se utilizan ven que el campo está muy próximo a los bordes entonces va a ser como complicado poner en rutadores o así para trabajar con con grandes equipos o sea que son es más para llevar adelante una pequeña granja con pocos recursos y más además más hacer un poquito de todo como muchos están acostumbrados a hacer un poquito de todo ven que los campos están muy próximos y no hay casi espacio entre entre unos y otros como les decía ven que acá tenemos prácticamente acá vamos a acercarnos un poquito más a lo que es la parte de la ciudad no ahora tenemos puntos de ventas esto sería lo que es la ruta principal acá tenemos un lugar donde hay remolques que son lo que son en tipo en camping tenemos todas las todas las calles todos bien bien simuladas miren ahí tenemos los vehículos que circulan que es bastante tráfico hay por la ruta hasta tenemos camiones de cimento la verdad está muy bonito lo que es esa circulación acá por ejemplo tenemos otra granja que es la que yo adquirí hace un ratito la compré para ver si se podía ven que comprándome otras tierras tengo granjas con todas las comodidades solamente tengo casas tengo para poner animales todas tienen su acá te compré compré pollos por acá hay hay más conejos de este lado acá tenemos vamos a ver los los conejitos que tenemos acá acá tenemos más conejos tenemos por todos lados prácticamente aquí se ven tenemos por todos lados granjas acá estamos nosotros ahora pero hay granjas distribuidas por todo lo que es el mapa y podemos comprar este es un mapa que si ustedes lo quieren hacer multijugador se pueden jugar en multijugador o siempre yo hincho mucho con el tema de las múltiples granjas porque puedo dedicarme en diferentes granjas a hacer diferentes tareas acá tenemos men para animales acá vamos a poder comprar animales en este campo acá también pueden instalarle los múltiples las facturas extendibles los campos extendibles entonces podemos tener animales en toda la zona me gustó mucho la verdad es uno de los mejores mapas que he visto así visualmente es uno de los mejores y cada vez que me muevo en el mapa más me gusta miren lo que es el final del mapa lo vi muy pocas veces esto miren lo que es el final del mapa acá termina el mapa y me da la sensación de que yo sigo todo estando en el mismo mapa porque hasta tiene la continuidad miren lo que son las continuidades del pueblo y lo que hay allá es como que continúa el mismo mapa no no si ustedes se fijan no 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 termina ven yo me puedo parar a la altura que sea y voy a ver todo hacia la vuelta y va a ser es como que estoy en un en el lugar ahí no acá tenemos por ejemplo está la cerrería está el lugar de la cerrería ven que tenemos por ejemplo casitas casi todas tienen sus quintitas miren que creo que serían las calles que tenemos acá ven que son son muy muy pequeñas lo que es la circulación a casa que es mucho trabajo manual no voy a poder poner tantos equipos a trabajar o equipos muy grandes tenemos una ruta principal que es la ruta que estamos acá nosotros estamos acá es esta ruta que circunvala todo lo que es el mapa cruza el mapa acá vamos a hacer una recorrida ven acá ya tenemos casi terminando lo que es en el mapa porque una vez que llegamos acá no voy a poder seguir pero visualmente yo seguiría porque ven que no es como que no termina el mapa es como que sigue no nada la verdad está hermoso acá tenemos miren tenemos casas en venta para trabajarlas están todas en construcción la verdad que está muy realista la verdad es muy la persona se la persona se tomó el trabajo para hacerlo ahora vamos a nombrar lo es es espectacular el trabajo que hizo no dejó un detalle sin 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 agregar ven acá parte del final de las obras están todos los contenedores están todos los escombros y demás y todos sus campos todos tienen sus cositas la verdad pocas veces vi mapas así tan tan lindos diseñados con todas sus con todos sus campos bien bien delimitados diseñados cada casa tiene sus todos sus no importa en qué casa estemos tiene todas sus cosas no su garaje su no todo todo bien este otro que está acá tiene hasta hasta este tiene hasta la casita de los pájaros la verdad está muy muy bueno vamos una pequeña así recorrida tenemos también otra otra sorpresa que está muy buena esto también es otro campo para comprar y poder obtener otros más animales la verdad que por el lugar que voy encuentro nuevos lugares para comprar nuevas cositas la verdad está muy muy interesante miren acá tenemos este pequeño campito donde la persona vive en el remolque este en la casa rodante tenemos bueno vamos a hacer la recorrida acá tenemos lo que es el arroyito que nos va a circunvalar gran parte del mapa acá tenemos este punto de venta que está acá vamos a tener acá esto que está acá sería algo del... vamos a ver qué bueno estamos ubicados en el mapa acá ahí tenemos descargas o sea es un centro como si era una cerraría ¿no? está todo el centro de... acá está lo que es la cerraría bueno es como un centro... un centro de distribución de compras ventas de muchísimos... de varios puntos acá tenemos seguramente ventas para... son hortalizas tenemos la cerraría para vender pacas, rollos ahora está muy bueno si seguimos el arroyito vamos a encontrarnos con el... como si fuese el... el centro de atención del... del lugar que es un castillo medieval acá tenemos el castillo medieval vamos a ver si lo podemos recorrer es un castillo medieval obviamente que está en ruinas pero tenemos acceso a todo lo que son las ruinas del castillo para poder recorrerla bueno acá estuvo una... seguramente estuvo en guerra y acá están todos lo que son las ruinas del castillo ahí se ven todos los lugares ahí están lo que son las torres ahí se ven el castillo medieval en este mapa acá lo llegamos a ver al castillo la verdad me gustó muchísimo está todo como centrado en esta... en este lugar ¿no? en este castillo medieval ahí más o menos hay un poquito lo que es el... el... es como una especie de capillo algo de eso es... bueno la cosa que... eh... por donde vayamos por donde vayamos vamos a encontrar paisajes de este tipo con subidas con bajadas con campos irregulares la verdad que es algo que no... eh... no... 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 es algo muy muy bonito ¿no? y... como le digo eh... donde yo miro no veo que se finalice el mapa sino que es como que continúe por todo el lugar es algo que... como le digo muy poquitas veces lo he visto esta... este formato la verdad que acá tenemos el vendedor de animales es un lugar hermoso es más eh... acá voy a... meterme en la próxima partida porque la verdad que estoy eh... con muchas ganas de... de jugar así y hacer eh... no partidas eh... a gran escala sino que más eh... más a pequeña escala de... de tener un par de animales un par de cositas tener hacer contratos eh... acá tenemos bueno otro... otro campito acá no figura pues si yo compro la tierra me van a salir un montón de... de camp de corrales y demás pero bueno... es todo el... el... el formato que tiene este... este mapa bien... tendré que averiguar de qué eh... de qué zona es pero me parece que parece como que es un mapa satelital que lo hicieron... lo hicieron un mapa eh... bueno... acá tenemos el... 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 un molino de granos eh... acá tenemos... ahí tenemos el... el... lo que es el molino... la verdad... un... un paisaje muy bonito... vamos a hacer una... una... una recorrida así en general por lo que es la... la ruta principal... eh... ahí tenemos una ruta secundaria... vamos a... vamos a tomar este... este camino... ven que... es como que no... no se sabe bien donde termina el mapa... porque es como que continúa... no está esos... esos... esos paisajes así medio... eh... eh... que... que... que termina así tipo cortante... sino que todo... hasta... hasta los vehículos... eh... se ven en el... en el... en el exterior... ven que siguen trabajando los vehículos... la verdad... acá tenemos el campo ya con... con todos los rollos... eso... está fuera del mapa... no está en el mapa... acá estamos con los corrales... este es el... esto es el... nuestro... nuestro... nuestra tierra que hemos comprado... nuestra tierra secundaria que compramos... acá tenemos parte del pueblo... parte del pueblo... parte del pueblo... campos bien... bien armaditos... como les decía recién... tienen todos sus... eh... sus detalles... cada... cada lugar que voy... cada campo que voy... cada lugar... tiene todos sus... sus detalles en... en... en todas... ven acá tenemos una casa... miren... tenemos... estos que son lagos... que obviamente son tierras que no se pueden utilizar... que están todas... en la Nevada... tienen toda su... su vegetación... miren lo que es la casa... el autito... tiene sus... su... sus... sus cosas... sus porquerías... todas tiradas sobre el costado... juguetes... eh... eh... pilas de... de escombro... la verdad... como le digo... muy pocas veces... eh... vi estos... mapas así... eh... eh... den una oportunidad... eh... tónense un tiempo para... para recorrerlo... para jugarlo... para... aunque no armen una granjita pero tómense el tiempo lo descargan yo les voy a dejar el link de descarga aquí en la descripción del video para que lo puedan descargar lo puedan probar y si les gusta obviamente le dedican una partida a lo que es el juego pero la verdad muy bonito acá tenemos un punto de venta de lo que sean de lo que sean invernaderos acá seguimos con el lago la verdad me gustó demasiado vamos a recorrer un poquito más vamos a llegar a lo que es el castillo acá el mapa se llama Core Farms yo se los voy a dejar aquí en lo que es la descripción del video les voy a dejar como les decía el link para que lo puedan descargar en la descripción del video los créditos son de se llama Oxygen David la persona que se tomó el trabajo de hacer este tipo de mapas bueno este mapa salió lo sacaron por lo menos en la página que lo descargué en diciembre del año pasado nada tómense el tiempito disfrútenlo que está muy 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 bueno el mapa y nada mis amigos mis amigas espero que les haya gustado les haya servido esta recorrida por este mapa den una oportunidad porque está muy bueno no se van a arrepentir si les gustó den un like un me gusta suscribanse en el canal y nos vemos en otro video hasta luego chau 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 chau